¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Lo primero que tengo que decir es que de fondo tenéis un juego Shootmania, que ahora explicaré lo que es. Y lo segundo, ¿no? Bueno, deciros que estoy... que he entrado como editor en el club de X-Shine, que seguro que se va a hacer muy conocido, tiene mucha clase, mucha calidad, y bueno, lo único que tengo que hacer yo son intros y montajes y eso. Así que bueno, deciros eso, que he entrado como editor en X-Shine, que seguro que se va a hacer muy conocido y famoso en un futuro. Y bueno, creo que tenéis de fondo, ¿no? Shootmania. Shootmania es un juego que más que nada el gameplay, o sea, es principal para eso. El que está jugando soy yo. Y bueno, son 3 contra 3, 3 defienden y 1 ataca, ¿vale? 2 del equipo de X-Shine y ¡pah! 85 metros, ahí lo tenéis. Yo tengo un rayo, ¿vale? Que mata de un tiro y ellos tienen esa especie de bolas o rockets que me matan de 3 tiros, ¿vale? Me han de dar 3 veces con eso. Podemos, entre comillas, saltar entre las paredes, incluso volar, entre comillas, o sea, si yo esto en el aire mantengo el espacio, pues vuelo. Veis que aquí, ¡pah! De un tiro me lo cargo. Y el objetivo es tomar o cargarse a los 3 o tomar la base. Yo aquí tenía las de ganar, era o tomar la base o cargármelo. Decidí cargármelo. Bueno, chavales, eso es el general. Ya dentro de nada os explicaré un poco más qué es este juego y un poco más lo de X-Shine. Esto era un vídeo rápido, espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, favoritos, suscribiros y hasta pronto.